Cuando entramos nosotros a la visita, en cuatro, con una linterna. Y cuando uno está enfermo del mes, hasta la toalla se la registra la cinta. Haga sapito, señora, como diez veces, a ver si a uno le baja algo. Y mire cómo hay granada. A uno no le va a entrar una granada, no le va a entrar una pistola, pues díjese, juega. ¿Dónde? Por lógica, ¿qué chicha me va a entrar? Ni que tuviera la chapa de Doraemon para que me entre una pistola.